bienvenido al programa de peter de grau y estoy un poco quemado eso que no hace mucho sol pero bueno vamos a ir a ver una película que le tengo bastantes ganas que es la de mientras dure la guerra de alejandro menávar un director que me gusta mucho voy a quitar la radio por el que dirán y bueno pues ya veis que me ha tocado ir solo porque como nadie quiere venir a ver películas españolas y sobre todo esta otra peli de la guerra civil y dice no dios mío que van a sangrar los ojos otra peli de la guerra civil no por favor no más el amenávar este que para uno que va para allí para américa hacer películas que es malísimo porque todos los que van todos los que triunfan los españoles siempre les echamos mierda no hay ningún español que caiga bien que haya triunfado en hollywood ninguno tú le preguntas a cualquier español y dice no 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 es un poco como que si es español va a ser malo bueno en este caso va a una peli sobre no es la guerra civil que nadie se engañe es sobre cómo se empieza la guerra civil sobre levantamiento sobre lanzamiento y sobre el papel que jugó un amuno y las dudas que tenía en un principio sobre que primero apoyaba el levantamiento armado después se creó un estado que era un estado fascista se puso en contra una serie de contrariedades bueno pues es un poco como llegas a conclusión de estar en contra de ese levantamiento armado no porque él no estaba nada contento con la república que él había apoyado él quería una república pero la república se había vuelto muy loca y no le había gustado entonces vamos a ver a alejandro amenávar que yo es un director que me gusta muchísimo de hecho es un director que admiro sobre todo en su parte me gustaba cuando hacía mucho el cine de terror es un director que pues siempre ha grabado a ver arrancas me siempre grabado muy al americano muy hollywoodiense no con un ritmo muy bueno muy gis coreano también tiene pelis como tesis que me encanta como abre los ojos y tiene la de mar adentro que fue con la que ganó el oscar que parece un peliculón y tiene los otros con nicole kidman y producida por tom criss también muy buena buena esa película muy bonita que allí tuvo un problema porque esa película era su llave para hollywood definitivamente la primera división pero un problema que es que justo con esa película se estrenó se estrenó el sexto sentido y le pisó la idea esa idea de que bueno voy a espolearla están todos muertos pues le jodió un poquito estas casualidades que pasan a veces en el cine a ver si no nos matamos y le jodió un poquito porque él estaba terminando de rodar la película cuando se estrenó cuando se estrenó precisamente la del sexto sentido no así nos ponemos el cinturón mejor ni me había dado cuenta calla coño es más justo para la policía por aquí a la policía justo pone me había dado cuenta señores para la local de tráfico pero bueno vamos a ir despacito porque tengo justo delante espero que no nos detenga esto de estar grabando y conduciendo no debe ser muy legal joder va 40 por aquí por la general de piedras blancas menos mal que vamos con tiempo a la película pero no vamos a ver esta película que después de digamos que su anterior película que era aquella de las sectas que a mí me había gustado que de las sectas dejando me nada que era muy americana con la chica de harry potter y tal que era un poco anticlimática a mí me había gustado pero ha pasado sin pena ni gloria ha pasado bastante desapercibida pero bueno ahora es vuelve a grabar en español y de hecho el unamuno debe ser un personaje también curioso interpretado por este pedazo de actor que todos vamos a ver tengo curiosidad es curioso también que por ejemplo para hollywood fue una de las tres candidatas que estuvo pendiente y al final la que se fue para ella fue la de almodóvar una peli que a mí no digo que no estaba mal de hecho el principio me gusta la parte del principio me gusta pero se me diluye la película a mí no me dio más la película por eso me extraña que a ver esta peli que va a ser más flojita no sé porque se hayan decidido la de pedro almodóvar en vez de esta pues es algo curioso pero bueno es una peli bastante política que además creo que no va a contentar a ninguno de los dos bandos porque estaba de la tercera españa de la que no quería una guerra civil y la de que porque hay que decidirse por un bando por otro no porque la peli va de eso unamuno de qué bando estás decidite no esa tercera españa a ver cómo se comporta el bueno de unamuno cómo está caracterizado porque además está bastante alejado alejarte alejado como se llama la turma gol no sé ahora el nombre será clara candidata a ganar varios goya pero la carrera de oscar no va parece que el gran director que también haba que yo creo que es un poco injusto porque empezó muy fuerte siendo muy joven y ahora se ha diluido un poco no porque está muy potenciado pero hay que hacer pelis más convencionales yo creo que tiene que regresar al terror que era lo que más dominaba pero últimamente se ha diluido con un otro tipo de películas más históricas esta también es histórica pero también un tema político no quiere porque hace ese director serio no en vez de salirse de lo que era director de género no sé si es que cansó de hacer ese tipo de películas o es algo que me gustaría preguntarle más es algo que me gusta mucho de alejandro menáver es precisamente los making of de sus películas clava habla muy bien de cómo va haciendo todas las partes porque hace este plano porque metes un cuadro más cerrado y tal te lo va explicando paso a paso y la verdad es que de cine se aprende muchísimo con sus making of son muy interesantes tan interesante la película como el making of de la película que te habla que yo esos son siempre añadidos a los DVDs o los blue rays que siempre valoro muchísimo porque si te has comprado la película precisamente no es solamente para verla una y mil veces sino el making of o la pista de audio audio comentara a mí me parece muy interesante siempre en todos y ese tipo de extras alejandro siempre siempre actualizado también otra de las cosas que alejandro menáver siempre ha tenido muchísimo cuidado es con el control del volumen de los efectos de sonido es uno de los pocos directores que de verdad sabe sacarle provecho al dolby surround y todo esto yo me acuerdo en abre los ojos que era su segunda película el dolby surround que utilizaba para la parte onírica era era increíble y ahora bien en el cine esa película y con dolby surround es que te imbuye muchísimo más a mí abre los ojos es una de mis pelis favoritas una peli que con muy poco presupuestos y con actores un poquito flojillos sin embargo la historia me atrapa y me flipó muchísimo la película y de hecho miraos que después hicieron el remake americano que es la misma penélope pero no era la misma película con mucho más medios pero era muchísimo más floja que era vainilla sky que por eso es una de las pelis más taquilleras de la historia menos aquí en españa que en españa pasó bastante desapercibida porque ya teníamos sobre los ojos que eran muy superior con ese eduardo noriega haciendo ahí de protagonista que fíjate ahora ha hecho películas en hollywood y todo con con arnold schwarzenegger pero yo estamos llegando aquí yo esto de que hacen otros youtubers que les invitan a los preestrenos y estoy esperando a ver a ver a que me lleguen a mí que me inviten aquí amenaba alejandro invítame a los preestrenos tu próxima película que será dentro de dos o tres años invítame al preestreno ahí te hago una revista de puta madre voy a hablar bien de tu película me gustó no me gustó igual como mucho a lo mal después de dos meses estrenada por el que dirán pero joder invítame ahí sobre todo a los superhéroes yo las pongo siempre por las nubes que es lo que aceptó los youtubers que les invitan a encima de que te invitan no vas a ponerla a parir la película porque no te vuelven a invitar esto está claro o sea que si te invitan es para que hables bien de ella no qué baratos se venden los youtubers también por un trozo de pan pero bueno que invitarme invitarme pibes boludo además así puedo agardear por por mis vídeos de los youtubers hay con el rubius o con otros bueno estamos en la sala del cine hay bastante gente mayoría son bastante viejos parece que el tema este interesa a la gente que debe vivir aquello de la edad de la época de un a uno casi un montón de viejos esos que les quedan dos telediarios pero bueno pasar un domingo por la tarde pues hay bastante gente y pensé que iba a ir solo ya es una película de guerra civil española no haber nadie pero sí sí hay algunos algunos bueno vamos a ver qué nos cuenta alejandro bueno acabo de salir del cine de ver la película mientras dure la guerra ahora es que un poquito emocionado me emociona un poquito la película me ha tocado me ha llegado me ha llegado la verdad es que hace tiempo que me llega una película y además la película que tenía tanto fondo tiene mucho cine mucho de que hablar y además es que nos retrata como nación y como lo que somos ahora o sea yéndoles sobre lo que hablaba la película es lo mismo lo mismo que ya vamos hablando ahora mismo tú entiendes el telediar ahora mismo y son los mismos temas casi quedaban en aquella época la época justo del inicio de la guerra que hablar que hablar mucho hay que hablar aquí bueno lo primero salamanca es precioso de hecho ya una vez que he visitado salamanca paseando por sus calles yo lo veía aquí hay una película y da igual donde pongas la cámara porque es preciosa una película temporal salamanca es atemporal y ahí alejando le sabe sacar jugo porque da igual donde enchufes que es la manca es precioso o sea de hecho me recuerdo un poquito a oviedo lo que pasa es que salamanca es conmovido pero como cinco veces más grande y todas sus calles históricas antiguas con ese estilo tan antiguo y que sus calles encierran tanta historia y tanta cultura y él le sabe sacar jugo y esa época que roza muchas veces el estilo victoriano parece casi que está siendo una película victoriana incluso a veces recuerda tiene algún guiño a los otros incluso que tiene la lamparita de los otros a la oscuridad y sí sí roza el gótico y lo victoriano y después otra cosa yo pensé que dice amenabar no parece que no quiere volver a hacer el terror bueno yo en esta película en muchísimos momentos era una película de terror un aterror psicológico no todo lo que tiene que ver con el personaje de francisco franco tal y como está iluminado representado que tiene que ver yo creo con el valle inquietante porque lo estás viendo en pantalla no te lo crees es él ya estás viendo a francisco va a monte ahora que tiene un poquito más de papo el actor pero estás viendo a francisco franco y es inquietante es terrorífico o sea es una película de terror que no se engañen toda la película en general roza el no voy a decir el thriller pero la inquietud y el terror tal y como están descritos o expuestos todos los generales cuando se reúnen y todo es pavor es terror no terror de este de susto no no es es otro tipo de terror que te llega te llega muy adentro y es pánico además lo notas al principio de la película nada más empezar cuando llega y se colocan todos en la plaza de salamanca todos los militares falangistas tú lo ves en el resto de la gente sobre todo los que no son partidarios ves el terror en sus caras y el miedo de lo que se les viene encima no de todo eso y eso está muy bien descrito de un unamuno que en principio no se quiere enterar que le cuesta aceptar la realidad porque no está en un mando ni en otro pero cuando ya es la se le cae el mundo encima y dice hostia que esta película dicen que no va a gustar ni a los de un mando ni a otro yo creo que no va a gustar mucho menos a los de un bando que al otro porque al otro si le mete algo de caña pero al fin y al cabo no dejan de ser víctimas y lo que cuenta la película es unamuno y unamuno lo que hace en ese discurso que está maravillosamente expuesto es ya de cantarse por no de un bando sino contra este bando que eso es importante me encanta al principio sobre todo la película como los movimientos de cámara te llevan a la película y te intucen y te meten en la película es como si fuera casi un cuento con los movimientos de cámara te lleva te dice como los como los militares de un cómic que te llevan las líneas de un lado a otro y tal aquí con la cámara te va llevando y te metes a esa acojonante porque yo ya en los tres primeros minutos yo ya estaba en la película como es un cuento y cuéntame lo que quieras las interpretaciones bueno es que quién quién está mal aquí ninguno o sea están todos de sobresaliente tito al verde el protagonista de haltes estás viendo a unamuno o sea lo estás viendo no es un actor haciendo de un amuno caracterizado no 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 se está interpretando a un personaje que tiene como 20 o 30 años más que él y está siendo un amuno o sea es se transmuta en el personaje no lo mismo puedo decir del actor que hace de francisco franco es que no estás viendo un actor haciendo de estas viendo franco o sea literalmente y al otro general al otro general manco y tuerto ese también es es terrorífico es maravilloso y como está interpretado con una naturalidad que a mí se me ponía los pelos de punta no la puesta en escena no aparte de aprovechar salamanca todos los interiores tiene una puesta una iluminación muy bonita y sobre todo y sobre todo sobre todo la utilización del sonido que bien utiliza el sonido siempre alejandro hay un momento en cuando el discurso que es cuando él decide dar porque él se iba a callar en el discurso ya no me callo porque si no la lío y un momento en que se haga la carta y se da cuenta de que si no digo nada eso se va a silenciar y cómo utiliza el sonido en dolby de los discursos de los demás de fondo es un momento de esto de que se detiene y ya tiene otros momentos del uso de por ejemplo los disparos o al uso de algunas escenas para el sonido del dolby el momento del himno por ejemplo cuando cambia la bandera aquí es muy curioso lo de la historia que te cuento porque parece que la bandera de españa es otro personaje prácticamente no como cambia de la bandera republicana la bandera española y el momento himno con la utilización del sonido de que algunos saben la letra otros otra letra que es distinta otros la simplemente la tararean es un momento que también roza lo inquietante lo inquietante pero a la vez lo español no me hace mucha gracia cuando camina por lo en algún momento que sale esos parajes desiérticos casi de pues de salamanca no de lo que es la castilla y vemos esas vacas españolas esos todos los españoles de fondo no muy la película es muy española no sea roza rezuma españolismo por todos lados no no necesariamente en el buen sentido ni en el mal sentido sino que es una pesta los símbolos las representaciones de que hiciera esta película por ejemplo yo no sé si se entenderá plenamente en el extranjero y quizá fuera una buena razón por la cual no fuera los oscar aunque esta película parece muy superior a la de pedro almodóvar no pero es una película para y hecha por españoles y tiene muchas cosillas que mucha simbología muchas cosas que bueno en un momento cuando están paseando por las afueras de salamanca cuando está el unamuno discutiendo con el discípulo que es comunista o de izquierdas esas discusiones que tienen no son maravillosas discusiones con amigos miles de veces con amigos íntimos de la misma manera que como esas dos aunque él no pertenece a otra españa pero esa tercera españa que discute todo y se apneaga y reniega y dice que si se enfrente a ellos son discusiones ya no sólo políticas sino culturales y de otra manera o sea son son esas discusiones que debemos de tener no no la de levantamiento de armas como la de cuando el fascista se levanta y no tiene palabras y de españa 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 porque es lo único que le queda por debatir no y una mono lo remata diciendo esto está usted en el templo de sabiduría que es mi templo y podréis ganar porque tendréis mucha fuerza pero no podréis convencer porque al fin y al cabo lo hice con otros palabras que no tenéis razón no podéis convencer por eso se te ponen los pelos de punta y es un reflejo casi lo que estamos pasando ahora y te mete miedo la verdad es que es una película que mete miedo y te hace pensar que es algo que ha ganado mucho el cine de amenábar con respecto al cine que hacía primero que es una lección de historia es una lección de pelis que te hacen pensar y que ves tú sales del cine y tienes que ir a las vueltas a la peli de las vueltas y pasaban días yo creo que esta peli que además digerirla es de dura digestión porque dices que está te hace pasar un mal rato en el sentido como las pero dices tú hostia bueno yo creo que a nivel interpretativo todos merecen un goya y yo creo que va a arrasar en los goya el sonido tiene que ganar también el goya a mejor sonido porque es fantástico y además muy difícil porque lo utilizo de todos los decorados las localizaciones reales con el suelo de madera el sonido es muy complicado y aquí está muy depurado y muy bien y se utiliza muy bien y es eso es algo que me gustaría preguntarle algún día alejando no como consigue este sonido tan maravilloso porque es a mí es lo que más ha destacado decidida la puesta en escena de iluminación rozando ya te digo luego lo victoriano incluso lo terrorífico hay mucho cine y esos movimientos de cámara como lo utiliza y bueno y se lo manca sobre todo eso que se lo manca es precioso bueno pues nada más muchas gracias por seguirnos recomiendo la película 100% es una película para pensar para meditar sobre todo la españa de hoy día que parece que no avanzamos en el debate político que sí hemos atascado 60 años atrás y muchas gracias por seguirnos suscribiros y síganos en redes y demás que queremos salir de pobres síganos Amén.